En el aula no importa el color de la piel, ser negro, blanco o mulato no resulta un problema para compartir la goma, el libro, para ayudar en las tareas o jugar. Bien, les ha enseñado la maestra de que todos somos iguales y que la discriminación racial constituye un mal que en nuestro país se combate a diario, pero que aún no se logra cortar de raíz. En nuestro país la revolución vino a solucionar un problema que nos estaba afectando, que era precisamente que los negros no tenían los mismos derechos que los blancos. Hoy en nuestras aulas hay sentados niños y niñas de ambas razas, se llevan bien, se ven como hermanos y no hay ningún tipo de dificultad con eso. Pero sin embargo todavía en la familia queda algún, vamos a decirlo así, algún residuo de esa discriminación. Y lo vemos por ejemplo cuando una niña blanca se enamora de un negrito y entonces la familia le dice, pero oigan acá, ¿y tú no piensas adelantar la raza? ¿Por qué? Si lo más importante en la persona no es su raza, sino sus sentimientos, sus valores. Y eso hay que enseñárselo a los niños, desde edades tempranas para que puedan después luchar por su derecho. Implementar acciones en todos los niveles de enseñanza que ayuden a fomentar a una sociedad equitativa e inclusiva resulta una prioridad para el Ministerio de Educación en todos los niveles de enseñanza. Ejemplo de ello es el Programa Educativo para la Prevención de la Discriminación por el Color de la Piel. Este programa está muy a tono con todos los contenidos que se desarrollan en la grada curricular dentro del contexto escolar. Podemos estar mencionando que todas las disciplinas de este nivel educativo, con sus contenidos, contribuyen a la implementación del programa en nuestros escolares primarios. Desde la parte de la Dirección Provincial de Educación, los metodólogos provinciales, nos hemos dado a la tarea de implementarlo con diferentes acciones. Primero, la preparación del docente, la preparación de ese maestro, que va a llevar a cabo estos términos del programa en sus actividades. Cómo el profe, de una manera amena, diferente, lo puede estar llevando a nuestros escolares. Es de vital importancia el trabajo con los cuadernos martianos, que se trabajan en secundaria, en el educativo de secundaria básica, donde se ve a través de la visión martiana todo el problema y de la manera que él lo vio, el problema de la racialidad. Como por ejemplo, algunos de los textos que nosotros trabajamos, es mi raza, el general Antonio Maceo, la madre de los Maceo. El racismo y la discriminación racial es un tema que compete a todos como nación. Eliminar todas sus representaciones sociales desde edades tempranas y desde las escuelas, contribuirá a la formación de hombres y mujeres de bien. Marian Cueto, Groero, Notisur.